que pasa polleros soy Kiler y hoy os traigo una guía super rápida sobre el emblema de legión he visto en muchos foros y en muchos sitios que preguntáis como se pone el emblema de la legión bueno pues es muy fácil es una tontiría como una casa es muy fácil y así que bueno que tenéis la guía para no traer dolor de cabeza sé que muchos diréis joder Kiler es que ya se guía para tonto no no hago guía para tonto nadie nacemos sabiendo pero es una cosita que es lo mismo que hay gente que no quiere colindarse a la cabeza o simplemente no lo sabe para empezar hace falta traer la legión a level 3 así también está level 4 vale y en level 3 ya podemos poner el emblema bien miradlo a ver si era el nivel 3 si veis a level 3 podemos poner nuestro propio emblema de legión ven en pandemonium legion board está aquí lo veis en pandemonium plaza veis no tiene pérdida legion board y con los helios lo tienen aquí yo lo voy a enseñar que dice a saturn aquí está legion board aquí veis es si no te transportamos aquí que aquí está el teléfon y venimos para acá y aquí está el eje un board bueno pues cuando tengamos en la legión a un mínimo de nivel 3 tenemos que crear nuestro emblema qué requisito tiene que tener el emblema para poder ponerlo en nuestra legión puede tan fácil como hablar con garum o el npc de los helios hablar con él dale a modify legion emblem dale a use el emblem y aquí nos va a avisar tiene dos opciones o que se llame emblem.bmp que sería 24b o un 32b con tga si va a usar el pain porque no tenga photoshop o va a usar otro programa pues guardo en .bmp y siempre siempre en la medida del 256x256 yo recomiendo que lo guardéis a 32b y con tga podéis usar photoshop u otro programa de edición de imagen vale yo lo tengo en tga simplemente guardarlo en 256x256 hacemos otro emblema o la imagen que queramos y la guardamos en formato tga con el nombre exacto emblem 32b en la carpeta de ion yo lo tengo en juegos ion pues vosotros donde tengáis guardado la carpeta de ion ahí lo tenéis que meter tenéis que meter el emblema en la carpeta ion en ninguna otra carpeta así dentro de la carpeta ion veremos o tendremos mucha más carpeta procurar no meterla en otra carpeta así tiene que estar en la carpeta raíz ion así de fácil ok aquí me ha detectado la legión el emblema que yo he cogido elegimos el color que queremos para nuestra capa yo voy a ponerla pues no se si puede hacer locura así ok nos va a costar siempre dinero eh así que procurar no equivocaros ok y ahora tenemos nuestro símbolo de legión veis y puso la G aquí nos sale y si ahora le doy para ver la capa se verá vamos a ver legión name legión clore show aquí atraemos que pasa que como el símbolo de legión es muy grande y la capa es mucho retosa pues se vea así la otra opción que traemos es aunque eh 256 x 256 pero el símbolo va a ser más pequeño eh es normal que se vea así porque de otra manera la capa tan así de mal hecha pero si llegáramos a comprar una otra cosita que a ver que lo voy a poner aquí voy a probar eh y esto no sé yo si va a funcionar a ver legión 100 veis el escudo de legión se ve aquí el símbolo legión item o aquí veis mira que ataje más chulo el uniforme de legión antes era diferente ahora se ve que la han cambiado veis aquí en el lateral antes había una túnica pero no sé ya donde se consigue la túnica lo mismo yo es que estoy un poco un poquito desfasado o se consigue por otro lado no me hagan mucho caso porque es que hace mucho tiempo que no quería una legión vale pero bueno el caso que lo que veníamos a mirar era el tema de los emblemas ya sabéis como poner emblema de legión es muy fácil y ya simplemente pues hacer el que os dé la gana y poner vuestra propia legión vuestro símbolo de legión ya sabéis si tenéis alguna duda eh algún algo comentármelo en el documentario de youtube que es donde yo siempre lo voy a responder al instante o en twitter vale pero como siempre como siempre digo por favor usar youtube para hacerme preguntas que es donde voy a responder siempre al cien por cien y al instante sin más esto ha sido todo espero que vaya a darse video de ayuda y hasta la próxima recordad redes sociales me gusta poquito y adiós pero no 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 yo ¡Suscríbete al canal!